¿Qué está pasando, chica nerd? ¡Uh, es la hora de la merienda! ¡Yay! ¡Ha estado guardando esta hamburguesa todo el día! ¡Por fin es el momento! ¡Escucha a los ángeles cantar! ¡Mmm, aquí va! ¡Oh, Dios! Aquí está Amy, mega popular y una matona incluso mejor. Ella no es fanática de los nerd, como podrás ver. Bueno, eso es lamentable. No hay vista en un ojo. Parece un estudiante popular versus impopular. Para una chica popular, eso fue tan desagradable, Amy. Si pudiera comprarte una hamburguesa, lo haría, Julie. Hora de examen. Mis días favoritos en la escuela, ¿no? Me pregunto cuánto tiempo habrá estudiado Val. ¿Cinco? ¿Tres? ¿Uno? No, no horas. Minutos. Muy bien, estudiantes. Buena suerte. Sé que Kels estuvo despierta toda la noche. Pero el trabajo duro verá sus recompensas, nena. Estamos orgullosos de ti. Val, por el otro lado, bueno. Ella estudió un... ¿Teoría de la música? ¡Ah, me rindo! Val tiene su propio plan. Veámoslo. ¿Y quiénes tienen sus audífonos? Nadie más que su socia en crimen, es Miss Amy. Y ese es el horror del debate de la cocina de 1959. Espera. Ah, sí. Entonces, Nixon. ¿Acaso escucho a un celular? ¿Clase? ¡Oh, no! Nos pueden atrapar a Val. ¡Rápido! ¡Escónde la evidencia! ¡Oh, oh! Kelly también lo escucha. ¿Qué está haciendo ese ruido por aquí? ¡Oh! Creo que lo tengo. ¿Pero qué es este avance tecnológico? ¿Qué? ¿Sí escuchaste eso? ¿Hey? ¿Val? ¡Upsi! ¡Oh! No quiso delatar a Val. Ustedes chicos, con su música rockera y sus prendas que asustan, ustedes los punks aman hacer trampa, ¿no es así? Tú eres una de las buenas, mi angelito. Y ese es un cero para usted, señorita. Hola, damas y caballeros. El cónsul ha hablado. Tenemos los ganadores. El tercero... ¡Robbie el pollito! ¿Qué es lo que cantó Whitney Houston? El segundo lugar... ¡Dobbie el hámster! ¡Oh! ¿Quién habría pensado que ese pequeño cuerpo podría comer tanto? ¡Felicidades, Jerry! Y nuestro lugar número uno va para el maravilloso y único Roger el conejo. ¡Hey! ¡Él estudia tanto como su dueña! ¡Oh! ¡Muy bien hecho, Kelly! ¡Woohoo! ¡Muy bien! ¿A dónde vamos a ir a celebrar? ¡Yo te premio a... ¡Wow! ¿Qué? ¡Sentado! ¡Dios! ¡Ese fue un silencio malvado! ¡Oh, chicos! ¡Cálmense! ¿Azul? ¡Atrapa! ¿Esta cosa? ¡Oh, OK! ¡Oh, vamos, Blue! ¿Cuál es tu talento? ¡Bye! ¡Que nadie se mueva! ¡Feliz cumpleaños, dulce Kelly! ¡Yum! ¡Tantos dulces! ¡Aquí viene Mark! ¡Te di un regalo! ¿Qué es? ¿Qué es? ¡Quiero ver! ¡Ay, hombre! ¡Un iPhone! ¡No es gran cosa! ¡Sí, sí! ¡Es gran cosa! ¡Qué feliz que te gusta, princesa! ¡Toma un pequeño cupcake! ¡Estil unicornio! ¡No esperaría algo menos de Kelly! ¡Salud! ¡Miren, chicos! ¡Es Mary! ¡Feliz cumpleaños! ¡Traje un pastel! ¡Oh, wow! ¡Muy resbaladizo! ¡Gracias, Mary! ¡Nos encanta el diseño! ¿Por qué esperar? ¡Cortemos a este chico malo! ¡Casi me siento mal! ¡Ese pastel es extrañamente adorable! ¡Wow! ¿Qué está pasando, Mary? ¿Te importaría explicar? ¡Explosión! ¡Oh, no! ¡Hay pastel por todas partes! Pero bueno, también está en Mary. ¡Oh, miren a la dulce Lina y Kenly! ¿Y esta de pijamas con mamelucos, golosinas, cambios de imagen? Me recuerda a los buenos tiempos. Lindos cupcakes y unicornios, nenas. ¡Ese rimel es el mejor para morir! ¡Así soy yo con este lipstick! Nunca tuve una mejor combinación. ¡Como sea, al refresco! ¡Qué hora es! ¿Sus padres saben que están consumiendo tanta azúcar después de la medianoche? Lo dudo, pero me callaré si me pasan un cupcake. ¡Oh, no! ¡Aquí viene la chica mala Mary con su novio rebelde, Mark! Créeme, será mejor que se deshagan de este puesto de paletas. O si no, el problema será muy grande con esos dos. Lo siento, chicas. Te echaría una mano si pudiera. ¡Adiós, pequeñas! ¡Son tan molestos! Esta decoración rosa no satisface a nuestra chica mala. ¡O a nuestro chico malo! ¿Cosas ridículas? ¡Adiós! ¡Qué interior tan elegante! ¿Están viendo esto, señoritas? ¡Oh, creo que nuestras buenas chicas no van a ser fáciles! Hamburguesas negras, nunca había oído hablar de eso antes. Aunque se ven muy bien. ¡Come, come, come! ¿Disfrutando, amigo? Ok, creo que es hora de un postre. Esos cupcakes se ven oscuros, espeluznantes y deliciosos. ¡Ok, ahora! ¡Sorpresa! ¡Wow! ¡Habla de la chica mala que se volvió buena! ¡Digan unicornias! ¿Qué has hecho? ¡El horror! Hola, Stacy. ¿Qué pasa? ¡Wow! ¿Qué es? ¡Uh, una bola de nieve! ¿Pero no tiene nada en ella? ¡Qué extraño! Hmm, supongo que podríamos empezar a hacerlo mejor, ¿eh? La nieve no se mantiene muy bien cuando la sacudes. Necesita líquido y decoración, pero aún genial. ¡Wow! ¡Espera! ¡Mira eso, Stacy! ¡Amy está en el globo! ¡Repito, Amy está en el globo! ¡Stacy cree que es lo más genial del mundo! Y tengo que estar de acuerdo. ¡Qué es tan gracioso, Amy! Nosotros también podemos hacer eso, ¿verdad, Stacy? ¡Nos vemos! Un día simplemente estás en tu día y luego sabes que estás en un globo de nieve. Esa es la vida con nuestro loco equipo. Amy se fija en la pequeña Stacy. Y tiene una pequeña idea. ¿Y pequeñita cómo está el clima ahí? ¡Bien, bien! Ahora vamos a probar esto. ¡Oh! ¡Ten cuidado! Stacy, ¿estás bien ahí? Ahora la prueba final. ¡Vamos a quitarlo! ¡Amy! ¡Tan mareada! ¡Esto es demasiado! ¡Suéltame! ¡Habla de latigazo cervical! ¡Quiero decir, chica mala! ¡Bájala, Amy! Conclusión final. El globo de nieve funciona. Hola, amigos. ¿Qué está pasando? Oh, nada. Es solo una charla de chicos. Elsa está aquí con la misión de hacer que estos adolescentes coman de manera saludable. Vengan uno, vengan todos a la tienda de Elsa. Tómalo. Vaya cerezas, frutas en abundancia. Ve y corre la voz también. Aquí, ten este letrero. Gracias por el apoyo, chicos. ¡Nos vemos! Elsa se ha ido y los niños están disfrutando de su comida. ¡Oh, no! Aquí viene la chica mala Mary. Y ella está aquí para revertir todos los esfuerzos de Elsa. ¡Ay, hombre! Esto no es bueno. ¡Toma mi dinero! ¡Tómalo ya! ¡Ah! ¿Qué esperas? No se puede decir que no a una barra de chocolate cremosa. Ustedes chicos acaban de convertir a Mary en una mujer rica. ¡Pobre Elsa! Mary cuenta sus ganancias y se aleja pensando en su próximo negocio y en lo que comprará con todo ese dinero. ¿Quién se lo va a decir a la dulce niña? Bien, Mark seguro que lo hará, sacudiendo mi cabeza. Se dirigió a clase, en una gran fiebre de azúcar. ¡Oh, oh! Elsa abandonó todo el trabajo para pasarse al lado oscuro. Mary se rompe rápidamente y compró la tienda. ¡Vendido a la mujer en negro! ¡Encantada de hacer negocios contigo! Una última cosa, aquí está tu comida. ¡Gracias, Elsa! ¿Qué hay adentro? ¡Oh, quiero ver! ¡Oh, Dios mío! ¡Esa cosa parece que ha estado ahí por días! ¡Estás en un tren de ida al dolor de estómago! ¡Todo es justo en los tratos escolares! ¡Nos vemos, Mary! ¡La próxima vez, considera lo saludable! ¡Ah! ¡Oh, oh! ¿Alguien tuvo un accidente? Bueno, pues ve a cambiarte rápido. ¡Hey! ¿A dónde se fueron todas tus prendas favoritas sucias? ¡Kelly! Y una, y dos, y... ¡Pero qué forma tan perfecta! ¿Dónde están mis cosas? ¡Oh, te las lavé! ¡Esto es lo que pasó! Caminé por mi habitación y... ¡Ah! Había una cucaracha en mi cama. De verdad que grité, Val. Necesitaba llamar a un exterminador lo antes posible, pero no pude encontrar mi teléfono, así que tenía que tomar prestado el tuyo. Así que fui a tu recámara, con una mente abierta, por supuesto, y di cosas horripilantes, Valerie. Tuve la valentía para salir de la tierra de desperdicios infestada de cucarachas para llamar al experto. ¡Vete de aquí! Este no es lugar para alguien común. Eso me dijo. ¡Alto! ¡Tú desinfectaste mi capa! El exterminador trabajó muy duro y por mucho tiempo, Val, para poder deshacerse de toda tu suciedad. Y cuando por fin acabó, me habló de regreso. Los insectos ya no estaban, pero el desastre que había... Intenté no decirlo, pero ¡rayos! ¿Cómo puedes vivir así? Así que me tomé la libertad de encargarme de tu ropa sucia. Las llevé al baño y las puse a lavar. Por cierto, ¡de nada! Ahí deben de estar. Yo podría... ¡Están lavadas! ¡Pero empapadas! ¡Ahhh! Para ser una chica tan genial, seguro que no eres la más calmada. ¡No tengo nada que ponerme por tu culpa! ¡No, no! ¡Un momentito! Aquí tienes. Te presto mi vestido favorito. ¡Oh, sí! ¡Eso es perfecto para Val! ¡Sí! ¡Ahora roquea duro! Solo asegúrate de que cuando resuene salga. ¡Aquí viene la señorita Sol! ¿Estoy viendo lo que veo? ¡Ja! ¡Nunca pensé que vería el día! ¿No es tu color, Val? Muy listos, chicos. Ahora vuelvan a hacer ruido. Bueno, deberíamos de darle algo de tiempo a Val para que corra a convertirse de nuevo en humana antes de nuestro próximo episodio. Por favor, suscríbanse y denle clic al botón de campanita para recibir notificaciones. ¡Los vemos hasta la próxima!